Por un mundo nuevo y una tierra justa Olamos la fuerza, muera la esclavitud Nuestras vidas serán el mejor don Para este nuevo amanecer No queremos guerras, ni tampoco el hambre Rompe tus silencios, que brille un nuevo sol Si es preciso hasta el morir Nuestra vida estar por este nuevo amanecer Amén 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!